El proyecto de ley que fue presentado en la Cámara de Representantes busca prohibir el uso del celular en estudiantes y profesores de preescolar y primaria y restringirlo en los grados más altos. Para el subsecretario de Educación del Valle la medida debe estar enfocada en restringir, pero no en prohibir su uso. Porque hay estudios que definen que el usar el celular indiscriminadamente afecta a los procesos de aprendizaje. También hay que tener en cuenta que no todas las edades son aptas para que se tenga el manejo de un celular porque un niño de preescolar o los primeros grados de primaria va a tener un uso que no tiene ningún control. Para algunos rectores la medida se debe analizar ampliamente, pues aunque no se debe retirar la tecnología de las aulas de clase, los celulares se han convertido en distractores. No creo que sea la decisión más apropiada simplemente expulsar la tecnología, sino aprovechar que esta existe y generar procesos de reflexivos, construcción de acuerdos con la comunidad educativa para que se determine cuál va a ser el uso que se le va a dar a la tecnología al interior de la institución educativa. Algunos ciudadanos apoyan el proyecto. Ellos van a estudiar solamente, estudiar y se están apegando al celular y ya lo utilizan a los otros medios, como el libro, leer. Entonces, claro que estoy de acuerdo. Que los muchachos van al colegio a estudiar. Lógicamente el celular puede ser también para ellos en algún momento les sirve de seguridad, pero lo que es el colegio, el uso del celular, sí estoy de acuerdo que lo suspenda.